La violencia policial es un tema que en el último mes y durante la pandemia han causado el rechazo mundial. El pasado 25 de mayo las imágenes de la muerte del afroamericano George Floyd durante un procedimiento le daban la vuelta al mundo. En las últimas horas, un joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira con un síndrome de trastorno límite de personalidad denunció que habría sido golpeado y torturado por agentes de la policía metropolitana. Y dentro de la estación me agredieron, me quemaron con el taser, me tiraban agua, me pateaban, me golpeaban, me dan puños en la cara, tengo pues varias cicatrices, varios morados que todas están visibles. Luego me sacaron, me sentaron ahí y uno de los agentes vino y me pateó en el estómago como un golpe como de gracia. Eso duró aproximadamente una hora mientras yo les suplicaba que no me hicieran más, que miraran que yo era un paciente psiquiátrico y me decían que si era que estaba muy loco, que me iban a cortar los dedos, que me iban a cortar la lengua, que por sapo. El joven estudiante de tecnología industrial habría salido de su casa a manejar bicicleta por recomendación de su médico para evitar la ansiedad y en el camino a su casa comenzó la odisea. Me comenzaron a perseguir un grupo de motorizados de la policía, entonces yo me asusté, pues como paciente yo me asusté y me les perdí. Cuestión de que yo me vine para mi casa y había un retén, habían patrullas por mi casa, todo eso, estaban como en un operativo y los funcionarios, habían dos funcionarios de blanco de la alcaldía que me intentaron agarrar y tumbar de la camiseta, entonces yo me asusté más y me fui. Con la patrulla me persiguieron y me tumbaron en el sector ahí por la carrillera con el 20 de julio, me tumbaron, atropellaron, me tumbaron de la bicicleta, se me tiraron encima, me esposaron, me comenzaron a patear, me comenzaron a golpear. Desde la personería municipal de Pereira señalaron que ya están al tanto del caso, el cual denunció el propio estudiante. El trámite que se realiza es que se recibe la denuncia, se procede al dictamen médico legal y en el mismo sentido también ya se remite a instancias competentes como es la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General o las oficinas de control interno disciplinario para lo pertinente. Asimismo, el abogado defensor de la presunta víctima pidió respuestas a la Policía Metropolitana. Policiales del cuadrante de la carrera décima con calle 9 detuvieron arbitrariamente a un ciudadano que además es paciente psiquiátrico y fue retenido injustamente durante tres horas y fue torturado, como lo manifiesta el denunciante, lo manifiesta que fue torturado entre las 10 de la noche, entre las 10 y las 12 de la noche. Es un acto totalmente reprochable, la ciudadanía tiene derechos, la invitación primero es al coronel y reconocer que hay unas graves fallas en la estructura operativa que tiene la MEPER. Desde la Policía Metropolitana de Pereira hasta la fecha no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial, sin embargo, funcionarios señalaron que esperan a que el afectado haga las denuncias y que sean los organismos de control los que realicen las investigaciones correspondientes.